Una mañana de abril, cuando menos lo esperaron Por debajo de la tierra, unos truenos se escucharon Resultaron explosiones Que muchas vidas truncaron Las diez marcaba el reloj, en la perla tapatía Cuando inesperadamente, el suelo al cielo se abría Y aparecía el fin del mundo Lo que pasaba ese día En aquel día del 22, Guadalajara no olvida Más de doscientas personas, ahí acabaron su vida Los que pudieron salvarse Ven su esperanza perdida Dicen se pudo evitar, los hechos que ahí pasaron Porque se supo el peligro, y nunca lo reportaron Cuando miraron el cohete La tragedia se debió A purita negligencia De funcionarios ya presos, que demandan inocencia A otros que bien los encubren Y los que andan de licencia 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 Oiga doctor, tengo una enfermedad Yo quiero consultar Para que me la quite Ya me cansé de ir y de venir Y no puedo encontrar Aunque me la cure Para que usted me pueda entender Yo le voy a explicar Y así usted dirá ¿Cuál es el mal de esta enfermedad? Que no me deja estar feliz en mi hogar ¿Cuál es el mal de esta enfermedad? Que no me deja estar feliz en mi hogar Me levanto y me da hambre Como hoy me da sueño No trabajo en la semana Y me levanto hasta las diez Me levanto y me da hambre Como hoy me da sueño Así me paso los años Y nunca voy a cambiar Así soy y que Oiga doctor, tengo una enfermedad Yo quiero consultar Para que me la quite Ya me cansé de ir y de venir Y no puedo encontrar Aunque me la cure Para que usted me pueda entender Yo le voy a explicar Y así usted dirá ¿Cuál es el mal de esta enfermedad? Que no me deja estar feliz en mi hogar ¿Cuál es el mal de esta enfermedad? Que no me deja estar feliz en mi hogar Me levanto y me da hambre Como hoy me da sueño No trabajo en la semana Y me levanto hasta las diez Me levanto y me da hambre Como hoy me da sueño Así me paso los años Y nunca voy a cambiar Nunca Me levanto y 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 me Vive feliz en brazos de otro amor A mi cariño no le tengas compasión No necesito ni te pido ya calor Tu mala vida para mi se terminó Vive feliz, feliz, feliz Y dile a tu nuevo querer, querer, querer Que te quiera, que te adora y que te de lo que yo siempre quise darte Ya no me hagas padecer Fuiste muy cruel con mi pobre corazón Hasta dijiste que me amabas con pasión Nunca pensaste que me ibas a enfadar Con tus promesas que eran pura falsedad Vive feliz, feliz, feliz Y dile a tu nuevo querer, querer, querer Que te quiera, que te adora y que te de lo que yo siempre quise darte Ya no me hagas padecer Ya no me hagas padecer Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Pa' qué mentir, pa' qué y por qué Fingir que no te quiero Pa' qué y por qué Lo he de negar Si por tu amor me muero Lo sabe Dios Que entre los dos No existe indiferencia Lo sé muy bien Lo sé muy bien Lo sé muy bien Que tú serás La luz de mi existencia Pa' qué tratar Pa' qué y por qué Fingir lo que no siento Si nada más Dentro de mí Dentro de mí no hay más que un pensamiento Que tú has de ser Y que serás La imagen de mis sueños Que vivirás Siempre en mi ser Siempre en mi ser Mujer de mis sueños Pa' qué y por qué Pa' qué y por qué Fingir lo que no siento Si nada más Dentro de mí no hay más que un pensamiento Que tú has de ser Y que serás La imagen de mis sueños Que vivirás Siempre en mi ser Mujer de mis sueños Que vivirás Siempre en mi ser Mujer de mis sueños Mentiras tuyas Mentiras tuyas que me ames tanto Mentiras tuyas Eres tan falsa que ya no puedo Confiar en ti Vete con otro que no conozca Todas tus culpas Porque el cariño que yo te tuve Ya lo perdí Mujer de mis sueños Eres cobarde Tuviste miedo Me abandonaste Y ahora que vuelves arrepentida De tu traición Es ya muy tarde Es ya muy tarde para que busques A quien largaste Porque en mi alma florece fresca Nueva ilusión Estuve solo por mucho tiempo Por mucho tiempo Nomás llorando Y en mi llanto Logro inspirarte La compasión Vete traidora Con tus acciones De miserable Y solo buscas Sacar partido De una ocasión Eres cobarde Eres cobarde Tuviste miedo Me abandonaste Me abandonaste Y ahora que vuelves arrepentida De tu traición Es ya muy tarde para que busques A quien largaste Porque en mi alma florece Porque en mi alma florece fresca Nueva ilusión Por querer Tener dinero Me metí Al contrabando Ya pertenezco a la mafia Y de ahí Ya no me salgo Creí que valdría mucho Pero es poco Lo que valgo De pronto Se me hizo fácil Y quise rifar mi suerte Ahora Quiero salirme Pero tengo Que ser fuerte Porque si hago el intento Es sentenciarme yo a muerte ¿De qué me sirve el dinero? Si no lo gozo tranquilo Sabiendo clarito que Traigo la vida en un hilo Pero ya ¿Qué puedo hacer? Si hasta el cuello Estoy metido Como en la cárcel perpetua Me encuentro yo prisionero Estoy metido en la mafia Por querer Por querer Tener dinero Para entrar Todo fue fácil Pa' salirme Ya no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo marched Yo pinto Yo pinto la raya en la agua Dijo Tiverio monares Si pretenden mi pellejo, tendrán que rifar sus reales, yo con mi cuerno de chivo, no respeto federales. Del Perú salió volando, junto con dos colombianos, traían un avión pequeño, pero muy bien pertrechado, traían buena carga blanca, los amos del contrabando. De Culiacán a Tijuana, se ha visto este cargamento, también El Paso y Nogales, tienen que ver con el cuento, nadie sabe cómo le hacen, pero van a Sacramento. Los chinos de San Francisco, se sintieron invadidos, se aventaron a los guachos, también gente del padrino, Y ahí escuché la balada, que canta el cuerno de chivo, también Ponciano de Zica, codiciaba el cargamento. Le pasó, dinero falso, tratando de derrumbarlo, pero pagó con su vida, en un lago de Chicago. La suerte cuando se cambia, se convierte en enemigo, y un 22 de noviembre, lo mató un cuerno de chivo, la cabeza ya la debe, la gavilla del padrino. En las tierras michoacanas, anda suelto un gallo fino, trae una escuadra fajada, también su cuerno de chivo, Como no le teme a nada, como no le teme a nada, y de su vida tranquilo. Sus rivales han querido, verlo muerto, o en las rejas, pero con él no han podido, porque de nadie se deja, él con su cuerno de chivo. Sus rivales aconseja, Salvador, su mero nombre, todos le dicen el cabo. Tiene fama de ser hombre, en todo México entero, Michoacán y Sinaloa, Tamaulipas y en Guerrero. Le gustan mucho las hembras, con la ley tiene pendientes, en el estado de Texas, los rinches quisieran verle, Por allá, por Tamaulipas, se le achacan varias muertes. El cabo está bien seguro, que la ley lo anda buscando, que le pusieron el dedo, al pasar por San Fernando, Que llevaba bien oculto, a Texas, un contrabando. Salvador, su mero nombre, todos le dicen el cabo. Tiene fama de ser hombre, en todo México entero, Michoacán y Sinaloa, Tamaulipas y en Guerrero. Teo, tu, 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 tu. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Una mañana de abril cuando menos lo esperaron Por debajo de la tierra unos truenos se escucharon Resultaron explosiones que muchas vidas truncaron Las diez marcaba el reloj en la perla tapatía Cuando inesperadamente el suelo al cielo se abría y aparecía el fin del mundo Lo que pasaba ese día La que día del 22 Guadalajara no olvida Más de doscientas personas ahí acabaron su vida Los que pudieron salvarse Ven su esperanza perdida Dicen se pudo evitar los hechos que ahí pasaron Porque se supo el peligro y nunca lo reportaron Cuando miraron el cohete La bolita se aventaron La tragedia se debió a purita negligencia De funcionarios ya presos que demandan inocencia A otros que bien los encubren Y los que andan de licencia Tragedia del 22 Guadalajara recuerda Al que esté más amarrado Se le termina la cuerda Jalisco yo estoy contigo No te abandono Aunque pierdas Oiga doctor Tengo una enfermedad Yo quiero consultar Para que me la quite Ya me cansé De ir y de venir Y no puedo encontrar Aunque me la cure Para que usted Me pueda entender Yo le voy a explicar Y así usted dirá ¿Cuál es el mal de esta enfermedad? Que no me deja estar feliz en mi hogar ¿Cuál es el mal de esta enfermedad? Que no me deja estar feliz en mi hogar Me levanto y me da hambre Como hoy me da sueño No trabajo la semana Y me levanto hasta las diez Me levanto y me da hambre Como hoy me da sueño Así me paso los años Y nunca voy a cambiar Así soy que Así soy que Tengo una enfermedad Tengo una enfermedad Yo quiero consultar Para que me la quite Ya me cansé De ir y de venir Y no puedo encontrar Aunque me la cure Para que usted Me pueda entender Yo le voy a explicar Y no puedo cambiar Nunca Nunca Yo le voy a explicar En brazos de otro amor A mi cariño no le tengas compasión No necesito ni te pido ya calor Tu mala vida para mí se terminó Vive feliz, feliz, feliz Y dile a tu nuevo querer, querer, querer Que te quiera, que te adora y que te dé lo que yo siempre quise darte Ya no me hagas padecer Fuiste muy cruel con mi pobre corazón Hasta dijiste que me amabas con pasión Nunca pensaste que me ibas a enfadar Con tus promesas que eran pura falsedad Vive feliz, feliz, feliz Y dile a tu nuevo querer, querer, querer Que te quiera, que te adore y que te dé lo que yo siempre quise darte Ya no me hagas padecer No me hagas padecer Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada No importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito En blanco está Nadie supo escribir nada Nadie supo escribir nada Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Nadie me importaba nada Escribe en mí, te necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Pa' qué mentir, pa' qué y por qué fingir que no te quiero Pa' qué y por qué lo he de negar si por tu amor me muero Lo sabe Dios, que entre los dos no existe indiferencia Lo sé muy bien, que tú serás la luz de mi existencia Pa' qué tratar, pa' qué y por qué fingir lo que no siento Si nada más, dentro de mí, no hay más que un pensamiento Que tú has de ser y que serás la imagen de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños Pa' qué tratar, pa' qué y por qué fingir lo que no siento Si nada más, dentro de mí, no hay más que un pensamiento Que tú has de ser y que serás la imagen de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis sueños Y que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis sueños Ya lo perdí Ya lo perdí Porque en mi alma florece fresca nueva ilusión Estuve solo por mucho tiempo, nomás llorando Y en mi llanto logro inspirarte la compasión Vete traidora con tus acciones de miserable Y solo busca sacar partido de una ocasión Eres cobarde, tuviste miedo, me abandonaste Nunca vuelves arrepentida de tu traición Es ya muy tarde para que busques a quien largaste Porque en mi alma florece fresca nueva ilusión Por querer tener dinero me metí al contrabando Ya pertenezco a la mafia y de ahí ya no me salgo Creí que valdría mucho, pero es poco lo que valgo De pronto se me hizo fácil y quise rifar mi suerte Ahora quiero salirme, pero tengo que ser fuerte Porque si hago el intento, es sentenciarme yo a muerte ¿De qué me sirve el dinero si no lo gozo tranquilo? Sabiendo clarito que traigo la vida en un hilo Pero ya, ¿qué puedo hacer si hasta el cuello estoy metido? Como en la cárcel perpetua, me encuentro yo prisionero Estoy metido en la mafia por querer tener dinero Para entrar todo fue fácil, pa' salirme ya no puedo ¿De qué me sirve el dinero si no lo gozo tranquilo? Sabiendo clarito que traigo la vida en un hilo Pero ya, ¿qué puedo hacer si hasta el cuello estoy metido? Yo pinto la raya en el agua, dijo Tiberio Monares Si pretenden mi pellejo, tendrán que rifar sus reales Yo con mi cuerno de chivo, no respeto federales Del Perú salió volando, junto con dos colombianos Traían un avión pequeño, pero muy bien pertrechado Traían buena carga blanca, los amos del contrabando De Culiacán a Tijuana, se ha visto este cargamento También El Paso y Nogales, tienen que ver con el cuento Nadie sabe cómo le hacen, pero van a Sacramento Los chinos de San Francisco, se sintieron invadidos Se aventaron a los guachos, también gente del padrino Y ahí escuché la balada, que canta el cuerno de chivo También Ponciano de Zica, codiciaba el cargamento Le pasó dinero falso, tratando de derrumbarlo Pero pagó con su vida, en un lago de Chicago La suerte cuando se cambia, se convierte en enemigo Y un 22 de noviembre, lo mató un cuerno de chivo La cabeza ya la debe, la gavilla del padrino En las tierras michoacanas, anda suelto un gallo fino Trae una escuadra fajada, también su cuerno de chivo Como no le teme a nada, vive su vida tranquilo Sus rivales han querido, verlo muerto o en las rejas Pero con él no han podido, porque de nadie se deja Él con su cuerno de chivo, sus rivales aconseja Salvador, su mero nombre, todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre, en todo México entero Michoacán y Sinaloa, Tamaulipas y en Guerrero Le gustan mucho las hembras, con la ley tiene pendientes En el estado de Texas, los rinches quisieran verle Por allá, por Tamaulipas, se le achacan varias muertes El cabo está bien seguro, que la ley lo anda buscando Que le pusieron el dedo, al pasar por San Fernando Que llevaba bien oculto, a Texas un contrabando Salvador, su mero nombre, todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre, en todo México entero Michoacán y Sinaloa, Tamaulipas y en Guerrero Música 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 Una mañana de abril, cuando menos lo esperaron Por debajo de la tierra, unos truenos se escucharon Resultaron explosiones, resultaron explosiones Que muchas vidas truncaron Música Las diez marcaba el reloj, en la perla tapatía Música Música Cuando inesperadamente, el suelo al cielo se abría Ya aparecía el fin del mundo, lo que pasaba ese día Música 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 Guadalajara no olvida Música 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 Dicen se pudo evitar Los hechos, los hechos que ahí pasaron Porque se supo el peligro, y nunca lo reportaron Cuando miraron el cohete, la bolita se aventaron Música La tragedia se debió, a purita negligencia Música De funcionarios ya presos, que demandan inocencia A otros que bien los encubren Música Y los que andan de licencia Música Música Tragedia del veintidós Guadalajara 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 Recuerda Al que este mas amarrado Se le termina la cuerda Jalisco Yo estoy contigo No te abandono Aunque pierdas Música 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 Oiga doctor, tengo una enfermedad Yo quiero consultar para que me la quite Ya me cansé de ir y de venir Y no puedo encontrar a un quien me la cure Para que usted me pueda entender Yo le voy a explicar Y así usted dirá Cuál es el mal de esta enfermedad Que no me deja estar feliz en mi hogar Cuál es el mal de esta enfermedad Que no me deja estar feliz en mi hogar Me levanto y me da hambre Como hoy me da sueño No trabajo en la semana y me levanto hasta las diez Me levanto y me da hambre Como hoy me da sueño Así me paso los años Y nunca voy a cambiar Así soy que Música Música Oiga doctor, tengo una enfermedad Yo quiero consultar para que me la quite Ya me cansé de ir y de venir Y no puedo encontrar a un quien me la cure Para que usted me pueda entender Yo le voy a explicar Y así usted dirá Cuál es el mal de esta enfermedad Que no me deja estar feliz en mi hogar Cuál es el mal de esta enfermedad Que no me deja estar feliz en mi hogar Me levanto y me da hambre Como hoy me da sueño No trabajo en la semana No trabajo en la semana y me levanto hasta las diez Me levanto y me da hambre Como hoy me da sueño Así me paso los años Y nunca voy a cambiar Nunca No hay nada 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 O 50 Ho Objet Vive feliz en brazos de otro amor A mi cariño no le tengas compasión No necesito ni te pido ya calor Tu mala vida para mi se terminó Vive feliz, feliz, feliz Y dile a tu nuevo querer, querer, querer Que te quiera, que te adora y que te de lo que yo siempre quise darte Ya no me hagas padecer Fuiste muy cruel con mi pobre corazón Hasta dijiste que me amabas con pasión Nunca pensaste que me ibas a enfadar Con tus promesas que eran pura falsedad Vive feliz, feliz, feliz Y dile a tu nuevo querer, querer, querer Que te quiera, que te adora y que te de lo que yo siempre quise darte Ya no me hagas padecer Como tú, 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 te adora y que te adora y que mi amor Si, te adora y que te adora… Ya no me hagas padecer Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Pa' qué mentir, pa' qué y por qué Fingir que no te quiero Pa' qué y por qué Lo he de negar Si por tu amor me muero Lo sabe Dios Que entre los dos No existe indiferencia Lo sé muy bien Lo sé muy bien Lo sé muy bien Que tú serás la luz de mi existencia Pa' qué tratar, pa' qué y por qué Fingir lo que no siento Si nada más dentro de mí no hay más que un pensamiento Que tú has de ser y que serás la imagen de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser mujer de mis ensueños ¿Para qué tratar? ¿Para qué y por qué fingir lo que no siento? Si nada más dentro de mí no hay más que un pensamiento Que tú has de ser y que serás la imagen de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser mujer de mis ensueños Que vivirás siempre en mi ser mujer de mis ensueños Que vivirás siempre en mi ser mujer de mis sueños Mentiras tuyas que me ames tanto, mentiras tuyas Eres tan falsa que ya no puedo confiar en ti Vete con otro que no conozca todas tus culpas Porque el cariño que yo te tuve ya lo perdí Eres cobarde, tuviste miedo, me abandonaste Y ahora que vuelves arrepentida de tu traición Es ya muy tarde para que busques a quien largaste Porque en mi ser mujer de mis sueños Porque en mi alma florece fresca nueva ilusión Estuve solo por mucho tiempo No más llorando Y en mi llanto logro inspirarte la compasión Vete traidora con tus acciones de mis sueños Vete traidora con tus acciones de miserable Y solo busca sacar partido de una ocasión Eres cobarde, tuviste miedo, me abandonaste Y ahora que vuelves arrepentida de tu traición Es ya muy tarde para que busques a quien largaste Porque en mi alma florece fresca nueva ilusión Por querer tener dinero Me metí al contrabando Ya pertenezco a la mafia Y de ahí ya no me salgo Creí que valdría mucho Pero es poco lo que valgo De pronto se me hizo fácil Y quise rifar mi suerte Ahora quiero salirme Pero tengo que ser fuerte Porque si hago el intento Es sentenciarme yo a muerte ¿De qué? ¿De qué me sirve el dinero? Si no lo gozo tranquilo Sabiendo Clarito que Es perpetua Me encuentro yo Traigo la vida Traigo la vida en un hilo Yo pinto Yo pinto la raya en el agua Los colombianos Con el cuento Nadie sabe Se aventaron Se aventaron a los guachos Para tumbarlo Pero pagó con su vida En un lago De Chicago La suerte La suerte cuando se cambia Se convierte en enemigo Y un 22 de noviembre Lo mató un cuerno de chivo La cabeza ya la debe La gavilla del padrino En las tierras michoacanas Anda suelto un gallo fino Trae una escuadra fajada También su cuerno de chivo Como no le teme a nada De su vida tranquilo Sus rivales han querido Verlo muerto O en las rejas Pero con el no han podido Porque de nadie se deja El con su cuerno de chivo Sus rivales aconseja Salvador su mero nombre Todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre En todo México entero En todo México entero Michoacán Y Sinaloa Tamaulipas Y en Guerrero Me gustan mucho las hembras Con la ley tiene pendientes En el estado de Texas Los rinches Los rinches quisieran verle Por allá por Tamaulipas Se le achacan varias muertes El cabo está bien seguro Que la ley lo anda buscando Que le pusieron el dedo Al pasar por San Fernando Que llevaba bien oculto Que llevaba bien oculto A Texas un contrabando Salvador su mero nombre Todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre En todo México entero Michoacán Y Sinaloa Tamaulipas Y en Guerrero Dij P ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!